Un llamado a fortalecer la atención médica en casa reiteró el alcalde de Montería, Carlos Ordocoite, a las EPS asentadas en la ciudad. Esto luego de que datos del Instituto Nacional de Salud sobre los grupos etarios más vulnerables al coronavirus en Montería arrojara que las personas mayores de 60 años son las más propensas a fallecer con el virus. El 69,57% de los fallecidos en la ciudad han sido personas de ese grupo poblacional. Este rango de 21 a 40 años son los que más hoy tienen el COVID positivo, o sea, los que están hoy bajo esta cifra del total de casos. Pero los que se están muriendo, los que tenemos letalidad, es este grupo de 61 años a 90, que como lo decía Hugo, el 62%. O sea, este 40% que tenemos aquí, que quizás no se ha cuidado, que es el que más sale, que es el que está en la calle, que es el que no se cuida, que es el que no usa tapabocas, que es el que hace quizás las fiestas en los barrios, está hoy contagiando a los mayores de 60 años. Y por eso la letalidad hoy de 264 casos que tenemos hoy en Montería. Nuestro llamado es a las EPS para fortalecer la atención médica en casa. Las EPS son fundamentales en la implementación de la estrategia PRAS que pusimos en marcha para intensificar la búsqueda de casos activos de COVID, tanto sintomáticos como asintomáticos, precisor de Ojoitia. También hizo un llamado a mejorar los tiempos en la toma de muestras para el diagnóstico de la COVID-19 y en la entrega de resultados, ya que ha sido reiterativo la demora de estos procesos. Tenemos solamente en los cercos 2.400 muestras de PCR que aún no tenemos resultados. Hasta el 25 teníamos más de 1.800 pruebas de PCR que no tienen resultados. Sin nombrarlas o mencionar el número de estos días. Si el nivel de positividad de la ciudad, ¿eso qué quiere decir positividad? De los casos de toma de muestras que salen positivos hoy en la ciudad es del 41%. Automáticamente la letalidad de la ciudad baja a un poco más de la mitad. Por último exhortó a ampliar los convenios con los laboratorios, pues desde la alcaldía se ha hecho un esfuerzo para apoyar al laboratorio de la Universidad de Córdoba y llevar a 200 la capacidad diaria de procesamiento.